Yo nací en una rimarra de la rama de Prado Soy hermana de la escuadra De las razas de las rosas Soy hermana de la escuadra De las razas de las rosas Y el sol Milita el sol Amor, lloro, canto y sueño Con clavelas de pasión Con clavelas de pasión Amor, lloro, canto y sueño Para un arrastrubes que estén otro de mi amador Yo nací en una rimarra de la roca de Grado Soy hermana de la escuadra De las razas de las rosas Y el sol La vuelta de la avena Me dieron piedra Lleva por la perera Que se estremece A ritmo de sus careras Recogí a la risa De las razas de las rosas Y despierta del sueño Del sueño que atretiene moreno Tu sentimiento Aspirar Aspirar De la lisura Que de la flor De canela Tronada con jazmines Matizando Cienesura Alfombrar el nuevo al puente Y en jazmines Y en jazmines Jazmines En el pelo Y rosas En la cara A él se caminaba La flor De la canela De la malisura Y a su paso dejaba A la flor De la historia Que en el pecho Llevaba La pata La venta Menuda Piel Lleva por la perera Que se estremece A ritmo de sus careras Recogí a la risa De las razas de las rosas 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 Recogí a la risa De las razas de las rosas Al mientras Alberto Lleva por la perera Dice La pata Jan No Por la